El caso de Nair Galarza sin duda fue uno de los más resonantes de las crónicas policiales argentinas y ellos, Valentina Zenere y Simón Gempe, son los protagonistas de esta historia llevada a la ficción. ¿Cómo fue y cómo cambió su percepción antes y después de haber rodado la película? Obviamente uno es una historia conocida y va sacando sus conclusiones y sus pensamientos en la película. Era algo que debatíamos mucho, Hernán también el director fue muy generoso con nosotros en siempre escuchar entre el elenco, nuestras opiniones y un poco, bueno, quizás a veces pensás una cosa, después por momentos te convencés de otra y está bueno que así sea, a mí por lo menos personalmente me sirvió un poco para lo que había que interpretar pero después creo que también está bueno, más allá de nuestra opinión, que la gente vea la película y un poco saque sus propias conclusiones. No quiero que te pase nada. ¿La aprobaste alguna vez? Mi viejo se vuelve loco si se entera que alguien la tocó. Me da un beso. Si bien fue hace 7, 8 años, ustedes son contemporáneos pero a su vez eran muy chicos cuando pasó. Entonces por eso también les hago esta pregunta, ¿qué recuerdan de ese momento? ¿Qué recordás Valentina? O si tenías el caso olvidado y obviamente tuviste que volver a repasarlo para la peli. Yo sabía muy poquito, te soy sincera, lo empecé a repasar cuando empecé con, bueno, a meterme de lleno, sobre todo en los ensayos cuando empezamos. Pero ya en las audiciones empecé ahí y me volvía loca, me encantaba el caso. Yo soy muy fan de las ficciones basadas en hechos reales, tipo me vuelven loca, me encanta, me veo todos los documentales. Somos tres. Los documentales y las ficciones me vuelven loca, entonces para mí tener que hacer uno era como, wow, lo mejor que me podía pasar. Y después sí, yo obviamente que íbamos a hablar de lo que opinábamos nosotros y tal, pero a la hora de nosotros trabajar nuestras opiniones no nos sirven de nada. Obviamente, imagínate que cuando estábamos ahí rodando nosotros teníamos que hacer nuestra versión de ellos y en ese momento nosotros íbamos con la verdad de ellos y no lo que nosotros pensábamos o dejábamos de pensar. Lo encontraron en la calle, muerto. Tranquila, hija, no pasa nada. Quizá por eso preferiste no conocerla, Anahir, porque tengo entendido que ella siguió todo el rodaje a través de las redes sociales. ¿Ah, sí? Bueno, lo que iban publicando, ¿no? Y que inclusive de alguna manera tenés el visto bueno de ella también para interpretarla. Qué bueno, qué bueno. No fue una decisión mía igual, ¿eh? Ah, ok. No, para nada. Yo de hecho quería. Al principio la idea era que suceda. Me habían preguntado, che, ¿te animás? ¿Estás? Y yo, sí, obvio, re, hagámoslo. Y después por X motivo no me acuerdo muy bien por qué. Tampoco hubo un por qué así muy heavy. Sino que no sucedió y en un momento dijimos, bueno, soltamos y soltamos. ¿Y te gustaría encontrarte con ella ahora que ya está hecha? Después que la vea. No lo sé. Lo único que me da cosa es juntarme a hablar y de repente verle una cosa que yo no agarré y me muero. Con esto exigente que soy, soy capaz de... No. Es importante que la gente conozca a Trenadir más inocente, más feliz. No el monstruo que los medios quieren imponer. No sea así, luego no equivocamos. Yo no estoy con vos. ¿Cómo construyeron ese vínculo, no? Porque, bueno, todos sabemos el desenlace, sabemos que hay una víctima, que en este caso en la creición sos vos, Simón. Por lo menos que ya no tiene vida, ¿no? Después podemos discutir quién es la víctima y quién es el victimario. Pero ¿cómo construir esa relación sabiendo el final? Eso para mí era lo más interesante para nosotros de descubrir y de investigar justamente lo que decís. Sabiendo el desenlace, ver cómo un vínculo llega hasta ese punto y con toda la información que nos pudieron brindar, con todo el contenido que teníamos, tuvimos una buena cantidad de ensayos para sentarnos con el guión, para ensayar, probar con nuestra coach, María Laura Berch, de poder debatir y decir, pero a ver, pensemos acá porque quizás, y creo que todo ese mundo era súper interesante. Fue en lo que más nos concentramos en el proceso de ensayos, ¿no? Y decíamos mucho esto también cuando construimos el víctima, ¿te acordás que era como no pensemos sabiendo lo que ya pasó? Porque claro, lo sabemos, pero en el momento en que lo actuábamos no sabíamos que iba a pasar o no. Entonces muchas veces era, no, porque tal cosa así, no, bueno, pero esto con el diario del lunes, ahora, ¿cá qué? Entonces eso lo hablamos muchísimo y creo que fue de lo mejor. Un placer y felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero nadie me cree si lo ha dicho. ¿Si decís qué? La verdad.